La luna negra de los bandoleros cantan las escuelas La luna negra de los bandoleros cantan las escuelas Ay, caballito negro, donde viene tu jinete muerto Donde viene tu jinete muerto Las duras escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas Las duras escuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas Ay, caballito frío, que perfume de flor de cuchillo Que perfume de flor de cuchillo En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena Ay, caballito negro, donde está tu jinete muerto Donde viene tu jinete muerto Ay, caballito negro, donde viene tu jinete muerto Ay, caballito negro, donde viene tu jinete muerto